Fumar es un placer genial, sensual Fumando espero al hombre a quien yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque flotando el humo me sube adormecer Tendida en la chislón Fumar y amar Ver a mi amante, solícito y galante Sentir sus labios, besar con besos sabios Y el levaneo, sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de placer Por eso estando mi bien Es mi fumar un EDE Dame el humo de tu boca Anda que así me vuelves loca Corre, que quiero adormecer de placer Sintiendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Que acaba por prender la llama ardiente del amor Que acaba por prender la llama ardiente del amor Que acaba por prender la llama ardiente del amor